Las modalidades de enlace de becerros, derribo de reces, el coleo de toros, lazo doble y la llamativa monta de toros serán las principales atracciones del torneo centro oriental de rodeo previsto a inicios del presente mes sede otorgada a la provincia vileña por los resultados de los últimos dos años. El día 5 de septiembre tenemos la triangular centro oriental que se efectuará aquí y del 5 al 10 de septiembre aquí en Jicotea entre los equipos de Santa Espíritu, Villa Clara y nosotros, Ciego de Ávila. Tres equipos muy buenos, bueno, el actual campeón de Cuba actualmente es Villa Clara, esta es una zona muy fuerte, el equipo de Santa Espíritu es muy bueno, Villa Clara es el campeón de Cuba y nosotros llevamos cinco años discutiendo el título y vamos a seguir luchando con los muchachos para divertir al pueblo y que alrededor no se caiga. Desde ahora se inició un proceso de mantenimiento de las instalaciones de Barahua, Chambas, Morón y Ciego de Ávila para acoger el deporte considerado el espectáculo de los campos cubanos previo al encuentro nacional programado para el año próximo en la Feria Internacional Agrícola FIAGROC 2024. Osvaldo Sánchez, Naranjo, Portal Noticias.